Jueves 5 de septiembre, marco climático y situación meteorológica. Marcada escasez de lluvias en toda la cuenca. Perspectiva de persistencia de este escenario en las próximas dos semanas. Se repite la situación registrada en el final del invierno de 2022 y solo sobre la cuenca media del río Uruguay se esperan algunas lluvias desde el 9 de septiembre. Río Paraná en Brasil. Nuevamente domina la regulación que realiza el sistema de embalses de la mitad norte de la alta cuenca con un caudal muy poco variado e inferior a lo normal. El caudal aportado por la mitad sur, la no regulada, es muy poco significativo. En suma, el caudal que entra en territorio argentino seguirá siendo del orden de la mitad del normal. Río Iguazú. Registró escasas lluvias por lo que la regulación de los embalses del tramo medio determina un caudal en cataratas inferior al normal. No se espera un repunte importante. Tramo paraguayo argentino del río Paraná. Sin lluvias sobre la cuenca de aporte se registra un sensible disminución del caudal que ya se ubica en la franja de valores bajos. No se espera por ahora una reducción adicional importante. Río Paraguay. Toda la cuenca sin lluvias y con suelos en condición de déficit hídrico creciente. El escenario es muy similar al de 2021 con niveles cercanos a los mínimos históricos. La situación no mejoraría en las próximas semanas. Río Paraná, territorio argentino. La situación descripta determina niveles en aguas bajas con leve tendencia descendente adicional. La evolución de los niveles continuaría siendo similar a registrada en el invierno de 2022. Niveles muy por debajo de los promedios históricos. Este escenario se mantendría durante la primera mitad de la primavera. Ríos afluentes a los ríos troncales. Sin perspectiva de una mejora sensible, la condición hídrica de los suelos es marcadamente deficitaria. Las cuencas de los ríos provinciales seguirán en caudales bajos o mínimos en las próximas dos semanas. Delta. Las lluvias moderadas y fugaces de la última semana no alcanzarían para compensar el déficit regional. La evolución sigue siendo similar a 2022. El caudal entrante al delta es hoy del orden del 40% inferior al promedio de septiembre. Fuerte influencia de las oscilaciones del estuario. Perspectiva desfavorable para la primera mitad de la primavera. Persistencia de aguas bajas. Río Uruguay. Sigue siendo su cuenca media la única parte de la cuenca del Plata con alguna actividad, pero sin lluvias significativas. Por ahora se mantiene con niveles en aguas medias, levemente por debajo de lo normal. El tramo inferior continuaría con oscilaciones sin tendencia definida. No se espera un cambio importante en la próxima semana. Convenio INTA-INA. Se desarrollará en breve una campaña de mediciones conjuntas en el tramo del río Paraná de Las Palmas a la altura de Lima, como parte de los trabajos de base de la modelación hidrodinámica. Juan Borús es integrante del Sistema de Información y Alerta Hidrológica del Instituto Nacional del Agua. Esta información se generó en el marco del Convenio INA-INTA. Aportes al sistema de alerta temprana a escala local y estudios hidrodinámicos para el Delta del Paraná.